La Hora Santa Origen de la Hora Santa Al corazón amantísimo de aquel que tiene sus delicias en estar entre los hombres, es a quien debemos el origen del piadoso ejercicio llamado la Hora Santa. El Divino Salvador, apareciéndose un día a la Beata Margarita María, reveló hasta qué punto había amado a los hombres y se quejó amargamente de recibir de ellos sólo ingratitudes. Cosa que me es más sensible, agregó, que todo lo que he sufrido en mi pasión, si ellos correspondieran algo a mi amor. Estimaría un poco lo que he hecho por ellos, pero pagan sólo con frialdad y desprecio mi afán por hacerles bien. Tú al menos haz cuanto puedas para suplir tanta ingratitud. He aquí lo que te pido. Primeramente, me recibirás en el Santísimo Sacramento tantas veces cuantas la obediencia te lo permita. Por otra parte, comulgarás todos los primeros viernes de cada mes, todas las noches del jueves al viernes. Te haré participar de la tristeza mortal que quise sentir en el huerto de los olivos. Y esta participación de mi tristeza te reducirá a una especie de agonía más cruel que la muerte misma. Me acompañarás en la humilde oración que presenté entonces a mi Padre entre todas mis angustias. Y para eso, te levantarás entre las once y las doce de la noche. Y permanecerás postrada conmigo durante una hora con el rostro en tierra, tanto para aplacar la cólera divina pidiendo misericordia para los pecadores como para honrar y endulzar en cierto modo la amargura que sentí entonces por el abandono de mis apóstoles. Lo que me obligó a reprocharles que no hubieran podido velar una hora conmigo. Margarita fue fiel en acudir a esta hora de oración y adoración y el corazón de Jesús que jamás se deja vencer en generosidad supo recompensarla con numerables favores. De ahí viene la costumbre entre las almas fervorosas de consagrar a la oración una hora de la noche del jueves al viernes para honrar los dolores del corazón de Jesús en el huerto de Getsemaní.